amor-confianza es un reality maravilloso donde vas a poder haber seis parejas en un entorno idílico donde van a poner a prueba el amor pero no sabes cómo el amor de verdad el amor y la confianza van a tener que exponerse a una máquina de las mentiras se llama editec donde se a través del iris los espasmos que se producen al mentir es infalible van a poder averiguar muchas dudas pues mira es que me gustó muchísimo porque era un formato muy auténtico porque íbamos a trabajar con seis parejas que eran completamente anónimas que no habían tenido nunca contacto con el medio de comunicación entonces eso al final el resultado es lo que ha quedado no algo muy auténtico algo muy de verdad no yo le he pasado no y le he intentado engañar por otras partes y no no haya forma en este formato sí sí porque imagínate o sea estás en un momento decisivo donde has estado llevas cinco años con tu pareja y decidís formar una familia no las familias son palabras mayores no si vamos a ir a amor confianza porque quiero ver hasta qué grado o cómo es la persona con la que voy a convivir esto en mi vida teniendo las dudas a lo mejor que tengo que almacenado durante cinco años y poder poner fin a esas cosas ese lastre porque al final las dudas en una pareja y no dejan de lastrar y impedir que pasen cosas buenas sí me encantó me encantó es que me encantó aparte es que era la canción mira la canción a ver amor confianza tiene un poquito un poquito de muchos realities que se han emitido pero lo que realmente le hace diferente es personas que no tienen nada que ver con el medio de comunicación y después una máquina que es infalible estamos hablando de que aeritec es una máquina que la utilizan en eeuu para juicios donde delitos de sangre es un software infalible no tiene absolutamente nada que ver claro tú imagínate estás en un está sentado vamos a bueno has visto los cuatro capítulos claro el tema de la ceremonia vamos a ver si a las preguntas que tenía he pensado la pregunta que tenía pensada tu pareja vas a mentir o vas a decir la verdad claro hay mentiras que hacen mucho daño y la verdad es también y las podéis ver y sentir porque ves a las personas que dicen tú ves las caras de ellos como se quedan el impacto es brutal bueno es lo que también la plataforma ha querido siempre no desde ya hace tiempo poner a evidenciar que hay diferentes tipos de familias ya en el mundo no yo creo que si están preparados pero también a ver los tiempos de dios no son los nuestros no todo tiene su momento pasa que netflix y ha apostado y ha apostado muy fuerte siempre es que es muy importante que cualquier persona en su casa se vea evidenciado no máquina de la verdad mentira a dios dirá dios dirá dios dirá yo estoy ahora mismo esperando a que la gente se enamore del formato como yo estoy enamorada pregúntamelo dentro de seis meses a ver en amor confianza sigo manteniendo una posición neutral pero estoy más libre ten en cuenta que por ejemplo cuando yo entro en las casas en alguna ocasión la situación es tensa y yo entro siempre para ayudar para poder mantener la calma para poder dar mi mano y decirle mira si esto te está haciendo daño si no te deja dormir por la noche tienes una edite o sea si yo fuera tú sacrificaba dinero y por una vida y eso te va a aliviar mucho imagínate no seguro no pero yo creo que la y te sería mucho más fácil para para muchas cosas comerciales muchos trabajos muchas historias has venido a trabajar porque está el más voy a trabajar porque estabas enfermo no yo me lo he pasado genial así una experiencia preciosa magnífica excitante sexy auténtica es que de verdad o sea no había visto tanto tanta autenticidad tan tanta verdad no es que al final los que hacemos realities lo que queremos es eso ver real realidad poder tocarlo incluso no ha sido muy bonito muy bonito bueno a ver pues con muchísima prudencia y muchísima seguridad es decir los test los hacíamos a diario todo el equipo te estoy hablando que a lo mejor pues éramos doscientas y pico personas y todos teníamos que pasar por antígenos por pcrs todos los días yo en mi caso yo en mi caso o sea era casi todos los días los antígenos todos los días y los pcrs pues bueno final pero sabemos que era un efecto burbuja no podíamos salir del lugar no podíamos hacer nada más que estar allí no a mí fíjate me ha parecido hasta bonito porque si no se me ha parecido muy bonito porque todo el equipo hemos estado muy unidos y muy pendiente de todo pues con lo cual le ha dado todavía mucho más cuidado mucho más mismo formato es que hay unos cuantos pasa que no que no te puedo te puedo decir que próximamente o sea yo creo que próximamente tú y yo nos vamos a volver a ver y vamos a hablar de esos bombazos porque hay muchos tú acuérdate que hay una máquina que se llama i detect y que es infalible y que las verdades suman y las metidas y el bote es un bote en común y cuando se miente y se resta